Pilo, de lejos vengo a cantarte Cuando me encuentre muy lejos de ti, puerto de mi alma Y la nostalgia me hace retornar pronto a tu suelo Gracias mi señor, por guiar mis pasos A este hermoso puerto que tanto soñé Anclado en la glorieta del antiguo puerto He prendido mis redes a los recuerdos De la frágil gaviota herida por el viento Y los cielos y maravillas y lo puerto embriagador Con tu orgullo y esplendor cuando la luna ilumina Donde la brisa marina te susurra una canción Y Dios que estaba contento Dejo un día el firmamento para venir hasta aquí Te puso estrellas y luna Playas, pesca y aceitunas Y gente de alma feliz Vamos a bañarnos al pozo de risas Que hay una sirena Que dicen que cantan para que de hilo se vayan las venas No, no, no No, no No, no